Y vamos a continuar con las noticias y les vamos a contar que la investigadora principal de la Universidad Cayetano Heredia en los ensayos de la vacuna Sinopharm aseguró que los resultados difundidos sobre la eficacia del fármaco es un reporte preliminar. Coralit García aclaró que no fue en base a la totalidad de los participantes en el estudio y estimó que el resultado final recién se conocerá en unas ocho semanas. En declaraciones a RPP, García señaló que la decisión de comprar las vacunas de Sinopharm no fue en base al estudio peruano, que aún no tiene resultados definitivos, sino a estudios hechos en otros países. Explicó que estos resultados preliminares están basados en 7.500 voluntarios, más no en la totalidad del grupo, que llegó a los 12.000. Bien, y respecto a la jefa del gabinete, Violeta Bermúdez, vamos a escuchar, perdón, a la jefa de la Universidad Cayetano Heredia. Ella ha señalado lo siguiente, dice, quiero aclarar que el informe se hizo público en otro medio el día de ayer, es un reporte preliminar de los resultados del proyecto. La investigadora principal de la Universidad Cayetano Heredia ha señalado que la información limpia, final, no la tenemos, dice, en este momento. Vamos a contar con esa información en un tiempo futuro, digamos, ocho semanas. Juan Luis García señaló también lo siguiente, que lo que nosotros hicimos es una evaluación preliminar para nosotros tomar decisiones en relación a la apertura del ciego. Es decir, que cada persona sepa qué cosa ha recibido y para vacunar a aquellas personas que no hubieran recibido la vacuna, menos efectiva o que hubieran recibido placebo. El objetivo de esa evaluación, señala, es adelantarnos, no esperar para beneficio de nuestros voluntarios, no esperar tener el resultado final que va a ocurrir en el futuro, así lo señaló.